Hoy nos hemos desplazado a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, concretamente a la Facultad de ICADE, porque se ha inaugurado un nuevo gimnasio dentro de esta facultad. Y además hoy va a dar una ponencia José Cano. Vamos a verla. Hola, buenos días. Estamos en ICADE con José Cano. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Bueno, vas a dar aquí una ponencia. ¿Cómo ha surgido esta idea? Pues mira, tuve una conferencia con Egym, la marca comercial de maquinaria y musculación. Estuvieron estos señores, les encantó como hablé y aquí estoy, dispuestos a enseñarles a todos los chavales y chavalas lo bonito que es el deporte. Bueno, ¿y qué nos vamos a poder encontrar en esta ponencia, en este gimnasio de ICADE? Pues mira, vamos a intentar inculcarles todo lo bueno y saludable que supone el entrenamiento, tanto en resistencia como aeróbico. Y bueno, ¿qué te ha parecido el gimnasio? Tú ya lo has visto, ¿no? Muy bien. Ahí está súper animado, hay un montón de chicos y chicas y eso, por supuesto, que a estudiantes les va a venir divino, porque ya sabes que mente sana, corpore sano y viceversa, ¿no? Así que, a por ello. Bueno, pues esperemos que se dé genial la ponencia y estaremos aquí para verlo. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos con Roberto Pérez, coordinador de deportes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha surgido la idea de crear un gimnasio aquí dentro? Bueno, la verdad es que nosotros siempre nos hemos preocupado por dar una formación integral a todos nuestros alumnos, no solo a nivel académico, y uno de los aspectos importantes es un poco el fomento y la práctica del ejercicio físico y el deporte. ¿Y de dónde surgió esta iniciativa? ¿De la cúpula de la universidad o de los alumnos? Bueno, parte un poco de las dos cosas, de la preocupación de la universidad por fomentar un deporte, pero también saludable, y también un poco por las inquietudes de los alumnos por aprender y saber lo que hacen dentro de una sala de fitness. Bueno, y en este gimnasio tenéis un acuerdo con EGYM. ¿Por qué este acuerdo? ¿Concuerda vuestra filosofía o cuál ha sido el motivo? Bueno, la verdad es que ahora con la transformación digital, que ahora se está implementando en todos los centros deportivos, los alumnos también requieren ese tipo de ayudas que también, por otra parte, le dan una información más objetiva de sus progresos en el entrenamiento. Y bueno, EGYM lo que hace es un poco aglutinar lo que nosotros necesitamos, es que el alumno entrene con seguridad y que el entrenamiento sea adaptado y efectivo. Vale, pues muchas gracias por tu tiempo y esperemos que os vaya genial en este gimnasio. Gracias a vosotros. Seguimos aquí en la Universidad Pontificia Comillas con Alberto Jiménez, director de la Unidad de Deportes. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantador de que estéis con nosotros. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de la Universidad Pontificia Comillas? Bueno, en nuestra universidad, aparte del tema académico, lo que son las carreras en sí de grado o máster, nos podemos encontrar unos servicios, porque lo que queremos es una vida en el campus, que el alumno o la alumna realice otro tipo de actividades para mejorar su educación integral. Y con ello, pues, ganan en valores. Es ganan en valores. En este caso estamos en la Unidad de Deportes, que es un servicio de la universidad hacia los alumnos y el personal de la casa. Y con ello, pues, mente sana, cuerpo sano. Hacen deporte con nosotros, actividad física y yo creo que eso lo pasan muy bien. ¿Y por qué un gimnasio aquí dentro? ¿Cómo surgió? Bueno, nosotros tenemos un problema de espacio, ya que estamos en la calle Alberto Aguilera, ¿vale? Y el único lugar que se podía hacer un gimnasio, que es en el que estamos, se hizo, está debajo de la iglesia, en nuestro campus, y bueno, aquí se sacó un espacio y aquí, pues, está el gimnasio. Bueno, pues, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros, con Gym Factory. Pues nada, muchísimas gracias, porque es una actividad muy interesante para nosotros. ¡Gracias!